Por fin acabamos hermano, ya es la última parte de la guía, ahora de la campaña de samuráis, de los huevos, de los pinches raros, de los que les cayeron las dos bombas nucleares, no, cortale eso, está muy pinche, está muy pinche oscuro eso, está muy pinche oscuro, bueno no se vayan a ofender, este es el mero inicio de la misión, oh dios mio, hasta ese punto realmente vale la pena explicar lo que pasa, deberíamos empezar a cuestionar hoy nuestra existencia hermano, si, porque estamos acá, porque lo hacemos, bueno ya no importa, en esta parte hay, ya saben, en el inicio de la misión hay un chingo de enemigos, lo único que tienen que hacer es seguir el recorrido por el cual yo les estoy mostrando, lo único que les recomendaría yo es que terminen de encontrarlos todos antes de cruzar un puente, que si lo llegan a cruzar van a llegar al siguiente segmento de la misión y ya no van a poder regresar o por ejemplo este, del lado izquierdo van a encontrar la tatuilla del pequeño derecho, ¿eh? derecho ese fue izquierdo fue derecho me vas a contradecir ahora, solo por joder si, si, si lo dije bien además fue derecho, no mames bajemos, bajé, 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 o bueno, ustedes pueden ver no, pero como ibas narrando, ya ibas en el puente, dijiste del lado izquierdo y volteé tu mano al lado derecho no es cierto no mames no es cierto, estás hablando de lo que estoy diciendo físicamente cállate y hazlo ok, está bien, ese es el último, lo encuentras al final de Bafas realmente, ¿qué importa? simplemente estoy haciendo ruido para que pase el siguiente segmento porque es ese punto, ya ni siquiera estoy narrando estoy bien cansado, la verdad ¿de cansado de qué, güey? mucha pinche trabajo bueno, olvídalo, aquí habrás pasado por un puente ahora, mucho cuidado, ¿ves? ahí está Mumille enfrente te la tienes que encontrar para cubrir, para cuidar las plantas de veneno todavía, ten mucho cuidado si inicias la misión de, bueno, este pequeño segmento, este objetivo de cubrir las plantas vas a seguir al siguiente segmento, que hacia dónde nos vamos a dirigir el problema es que si avanzas demasiado, ya no vas a poder obtener los colectables que ese es este más bien, ¿qué es este? el de la izquierda que se encuentra en los jarrones y una vez que los hayas recolectado vas a descender y vas a ver exactamente enfrente que es este... no sé qué sea esa madre creo que es una estatua, ¿verdad? quién sabe, no veo desde acá pero sí, te lo digo, no vayas a completar antes primero volver a recolectar antes de que hables con Mumille bueno, ese es el mero inicio de la misión del segundo capítulo ahora, este es prácticamente todo un recorrido muy largo un mapa abierto y no recuerdo si son tres tipos los que tienes que matar en esta como siempre, yo recomiendo no terminar las misiones antes de recolectarlos primero recoléctalos y luego ya puedes terminar lo que tú quieras ahora, en esta parte, déjame especificar algo ya los había encontrado, ya había recolectado las cosas solo que una vez tú, como no, cuando haces una guía los encuentras y luego practicas tu recorrido solo que se me olvidó uno y es el que estaba exactamente atrás me quedé quieto, espérate, me faltó uno y sí, efectivamente, el detrás ahora, a esta parte, a dónde vas a llegar creo que es para matar al segundo tipo samurai que es toda una revolución samurai lo que estaba pasando entonces, antes de matar al segundo después de matarlo como tú quieras vas a recolectar el siguiente y algo que iba yo a especificar muy bien en esta parte es que, de hecho, este mapa más bien esta zona ya la conocemos esa es la torre donde te estaba lanzando flechas ¿te acuerdas? sí, sí, se la vi y esta la parte la recorrimos con la vikinga de la lanza y si te das cuenta, aquí había otros dos colectables en la parte pasada, ¿sí te acuerdas? bueno, en esta, está este rompible del lado izquierdo vamos a subir las escaleras y vamos a encontrar el siguiente observable y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? una vez... ¿qué? ¿qué era? sí, ahí te lo es... ajá sí baja las escaleras otra vez y vas a continuar por el corrido que ahorita voy a adelantar muy inteligentemente sí, muchas gracias, hermano ya que el idiota este ya se lo olvidó sí, es que... vas a continuar, vas a pasar por entre estos árboles y vas a continuar ya, ya me... vas a pasar por el puente me estás robando vas a girar a la izquierda me estás robando ahí, enfrente, están unas vasijas no seas pendejo, rómpelas me va... ya me estás robando mi trabajo si no lo rompes es que iba a decir algo es que iba a decir algo ahora, ahí está la... 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 este... la torre otra vez donde estaban lanzando las brechas ya, hermano por el... continúas por este recorrido hija de la verga ¿qué? estás bien imbécil pasas por este puentecito es que iba a decir, mira, iba a decir mira, si se me olvida si se me olvida donde está la campana ahí le das el... hermano, por Dios el botón sí, mira y continúas luego por esos recorridos genial, iba a decir un dato importante pero ya se me olvidó por completo que iba a decirles iba a decirles algo se me olvidó y por completo ya... que eres gay y la tienes pequeña no... bueno, ya acabó la misión iba a... ah, sí pero... la forma más más o menos entendible de cómo encontrarlas este es otro siguiente punto de colectables y de hecho ahí enfrente por el medio de ese puentecillo es por donde tienes que ir pero nos vamos a tener que ahora desviar un poco nos vamos a dirigir del lado izquierdo por todo derecho sí, le adelantas de verdad ah, mira que listo eres hermano no mames sí, está bien cabrón pinche voy a estar viendo cada uno de tus pasos imagínate nos tendríamos que quedar ahí el video duraría en vez de no, 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 no no, no, no sería como 20 santa madre de nada cabrón mira, si te das cuenta esta parte por esta parte ya pasamos mira, ahí está el mismo colectable que se me olvidó a la vez pasada mira, ahí está en medio y ahora sí vamos a llegar a la parte donde a huevo tienen que pasar del lado derecho van a encontrar los siguientes rompibles que este que ya no me acuerdo cuántos son de estas creo que son 5 vamos a mirar para atrás y encima de la ¿qué es ese portón? o puerta es un portón es un portón bueno, el enorme es el marco de la puerta sí, otra cosa rápida no liberen el aire por completo si no se acaba la misión entonces se los voy a repetir vayan rompan las cosas y del lado izquierdo van a ver el árbol bien grandote y va a ser el creo que es el último de esta misión ya no lo voy a recordar si es una misión que se divide en dos partes ahorita lo vamos a ver ah no, sí esta ya es la siguiente misión ahora, de nuevo en esta parte me perdí la captura se perdió entonces solo se los vamos a mostrar de forma más cuidadosa uno se encuentra en la parte de atrás luego vamos a avanzar un poquito hacia adelante esa puerta es otra es otra de hecho es una puerta solo que le colocan esa especie de ¿qué importa? van a seguir hacia adelante del lado izquierdo aquí van a encontrar un chingo de enemigos pero libera el área obviamente aquí dentro de esas se encuentra el siguiente rompible en cualquiera de esas ya no me acuerdo cuál es pero ahí en medio hay muchos enemigos créanme no va a haber pierde una es ver esa especie de no sé campo de entrenamiento ajá campo de entrenamiento y el de arriba es otro que se encuentra ajá que se encuentra arriba de la casita ajá la casita del budita ahora vamos a seguir hacia adelante ahí va a haber otro enemigo van a dar de van a seguir por el lado izquierdo encima de esos barriles que no me acuerdo qué es es otro van a seguir hacia adelante del lado derecho son otros rompibles que los van a encontrar como lo repito ahí van a estar ah huevo no se vayan a perder van a seguir hacia adelante aquí hay otro enemigo del lado izquierdo van a observar todo ese paisaje bien pinche hermoso con mucho cuidado si se dan cuenta ahí abajo van a ver esos tipos que están tratando de entrar al castillo ese es otro observable hacia atrás ese es otro campo no se vayan a meter primero observen la zona y luego ya se pueden aventar que está muy cabrón esta escena porque no sé si se las puede arruinar aunque a este punto mejor dejarlo así pero yo no lo he jugado y la verdad no creo que me arruines nada hay un pinche mamífero tú arruinas todo incluso la vida sí lo sé hay un pinche mamífero bien enorme bien hermoso es que en esta parte está bien cagada porque es que utilizas un pinche elefante con eso te lo pongo hay pocas cosas cállate hay pocas cosas de esta campaña que están chidas pero esa es una de las pocas que digo ajá está bien cagado ahí dentro del almacén bla 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 esta parte ya creo que es la última se van a dirigir del lado izquierdo y arriba van a encontrar el este el último la última pieza de esta misión creo yo ajá ahora ya esta es la creo que penúltima misión 5 ese es el mero inicio de la misión van a encontrar ese pequeño rompible y se van a seguir por el recorrido que yo les estoy mostrando de nuevo esto es un mapa abierto hay muchos enemigos la liberé van a seguir por ese recorrido y van a encontrar ese pequeño agujero que es un conectable un poquito más hacia adelante y del lado derecho va a ser otro colectable y se los juro no pierde porque en esa misma zona hay enemigos van a seguir un poquito más hacia adelante y van a encontrar otra zona donde tiene un como se dice donde sale esa madre que sale es lo que no me acuerdo ves que lo dijimos a ver en la primera guía y ya se me olvidó bueno no me acuerdo del nombre es un glazer ¿no? algo así se llama esas madres que les sale agua del pinche suelo algo así se llama ¿no? bueno el punto es que van a seguir hacia adelante del lado derecho van a observar el castillo tengan cuidado se le llama orgasmo exacto es como se dice en la sección de porno de squirting de las chavas exacto se le llama orgasmo bueno se les va a venir el pinche suelo de encima bueno van a seguir hacia adelante el ah ya no me acordaba donde estaba está exactamente era el glazer o lo que sea que es esa madre y el otro que es ese pequeño tronco no sé que chingado sea pero no no lo podía enfocar bien y van a seguir hacia adelante por aquí la misión de plano no es para nada y por la misión de hecho nos estamos desviando es esa reja y luego los rompibles que se encuentran del lado de él más de muralla no es una puerta a fin de cuentas la muralla háblale a los pinches chinos que quieran tener a los mongrues afuera ahora antes de que se vayan más bien a los gringos ahora esta es parte de la misión van a buscar a Momiji y se encuentra del lado derecho la siguiente bueno exactamente Momiji es una chava que este que importa en esta parte está asegurando una zona y antes de que termines de liberar la zona y matar a todos los enemigos de nuevo una vez que la liberas pasas a la siguiente parte de la misión no lo recomendaría primero ve y recolecta tu rompible ahora en esta parte le habrán disparado una flecha a Momiji y va a estar cojiendo todo el tiempo y algo muy importante que les iba a decir de esta sección es que tengan mucho cuidado de recolectar los coleccionables porque la pueden matar y si la matan obviamente van a tener que volver a repetir la misión entonces esa va a ser mi recomendación en esta parte liberen las áreas con mucho cuidado y ya vayan a recolectarlos o incluso en su misma misión recolectenlos porque una vez que la matan créeme a mi me lo hicieron como dos veces nada más por tratar de estar buscando y tratar de poner el recorrido lo más entendido posible después de esto estamos exactamente en el inicio de la misión nos vamos a dirigir del lado derecho y vamos a llegar a nuestro primer punto de referencia que este nos vamos a dirigir a dos zonas primero este va a ser el punto de referencia nos vamos a dirigir digerir dije nos vamos a dirigir al lado derecho exactamente al lado derecho por esta parte no es la misión nos estamos desviando y aquí hay muchos enemigos créanme no hay pierde el colectable uno de ellos va a ser el árbol que estamos viendo ahí enfrente y vamos a caminar hacia enfrente que está exactamente al fondo sí ahí están son los siguientes rompibles y te voy a decir esta es la parte graciosa que te mencioné al principio del video algo está muy cagado porque a Mumille le disparó una le disparó una flecha y ella dice ay mi rodilla espero que pueda seguir siendo una aventurera de nuevo no mames neta es una de las es una es una frase que dice Mumille y dije no mames están viendo si no saben de qué me refiero es una frase de Skyrim que es un también estúpido pero me dio un chingo de risa estaba yo bien pinche cansado de jugar este juego y dice a Mumille ah mi rodilla espero que pueda seguir siendo una aventurera si no saben qué es es un meme de Skyrim de un tipo que dice oh dios solía ser un aventurero como tú pero recibí un flechazo en la rodilla ah sí antes de que termine matando a todos ya la este recolectan todo es lo mismo que las anteriores veces ahora esa es la última misión igual este simplemente sigan el recorrido que yo les estoy mostrando y te voy a decir a la verga y nos vemos un dato muy curioso pero si los que no saben qué significa eso de una flecha en la rodilla es un dicho nórdico que significa casarse en realidad sí porque cuando te disparan una flecha en la rodilla significa que caes en una rodilla este caes en la rodilla y ya nada más quedas así como quincado y entonces cuando se refiere este solía ser un aventurero como tú pero tomé una flecha en la rodilla significa que solía ser un aventurero pero me casé pero me casé apuesto que no te sabías no me lo sabía ahora entiendo porque ahora nos bueno se hincan los que quieran ser esclavos para toda su vida se hincan y apuesto que no te sabías eso pero sí yo tampoco tenía idea lo único que sabía es que tienes que matar un borrego para tener una buena fiesta exactamente ¿qué? ¿es en serio? yo creí que con los vikings ah bueno esta parte hay muchos enemigos este que tienes que destruir unas puertas del lado izquierdo es obviamente los colectables y del lado derecho que es por donde es la misión vas a ver a nuestro amigo Heinzel la verdad no sé cómo se llama yo le dije yo le decía Akuma ¿eh? Akuma era Aguma Akuma bueno yo le digo yo escuché yo escuché que decía Akuma Akuma algo así no es Akuma de Street Fighter yo también creía que era eso pero no se llama Akuma no 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 pero yo le digo Heinzel ¿eh? ¿eh? sí Heinzel ¿por qué Heinzel? no sé por alguna razón tenía cara de Heinzel ah esos ya son los últimos dos un oriental con cara con este nombre alemán Heinzel no ese es más bien como este Heinzel suena como suena suena nórdico a fin de cuentas suena no suena alemán no mames Heinzel Heinzel bueno vamos a seguir oye no será mi amigo por ser tenías un amigo que se llamaba Heinzel ¿verdad? la java tenía ascendencia alemana alemana siempre le decíamos Heinzel bueno vamos a seguir hacia adelante y ese ya fue el último incluso pueden ver en la parte superior izquierda que me apareció el logro y este ya es casi el mero inicio ya están terminando ya están persiguiendo a la jefe final la van a agarrar y mira siguiente logro es más lo señale ahí está que chingón si lo hice de forma deliberada y listo ya son todos terminamos ojalá le haya servido ya pueden y en palabras como dirían palabras de Conan O'Brien ya pueden regresar a bajar este su música pirata y ver su pornografía japonesa bien pinche rara bye this narrow path goes only one way a way covered with enemies and brothers